Radio de refugio de mucho fútbol y tuvimos una mañana de mucho movimiento, los incendios en Córdoba, ahora el escándalo con Grabois cuando le gritaron en el aeropuerto, todo ese entuerto, lo económico, la caída de puntos de Milley, pero el superclásico se me puso con una furia muy fuerte en la gente porque se jugó sábado pero quedó super encendido. Mirá, me pasó algo que no lo viví nunca en la cancha de Boca, Paulo, porque habitualmente yo comentaba el clásico, cuando era más joven hacía campo de juego y después, qué sé yo, siempre comentaba el clásico y ahora no, pero fuiste a trabajar a la previa del partido y el pospartido, necesito ver el partido, y bueno, como no había lugar, no hay lugar para ver el partido, no hay más lugar para la prensa, o sea, me invitaron a ver el partido por televisión en una sala, en el segundo piso de prensa. Pero no hay lugar, ¿por qué? No hay lugar porque hay más palcos ahora, y le sacaron cabina a muchas radios, no está mal, o sea, hay palcos que hay que vender, el hincha de Boca necesita más lugares. No sé si... Es un estadio que ha quedado chico. Vi muchos extranjeros. Ah, sí, viste que van muchos extranjeros. Vi muchos extranjeros. Hay que averiguar eso, ¿no? Si son socios. Muchos latinos, vi ecuatorianos, vi colombianos, porque me pedían fotos. Sí, porque no hay una puta entrada, pero viste que los extranjeros entran, ¿no? Bueno, y no tenía donde ver el partido. Ah. Había tres palcos vacíos, viste que se ve que todavía no los vendieron, porque deben estar por inaugurarse, muy lindos son, ¿eh? Muy lindos. Confortables para la gente. Y digo, ¿dónde carajo había partido? No, no tenía donde ver el partido. Y ¿sabes qué hice? Me fui a la platea. Ah, a verlo. Me fui a la platea a verlo parado con la gente. Claro. Ah. Y eso está bueno, porque vos ves ese partido con la gente. Y lo que sienten. Primero. Y cómo lo viven. Gracias a la gente que me trató muy bien. Muy bien. Claro, porque hay que ir también ahí, viste, en un día caliente. El equipo es un desastre. 30 años de periodismo, viste, qué sé yo. No sé. Muy bien me trató la gente. Porque si ganan, están todos, viste. Y si vamos, es un desastre. Por eso. Porque si Boca ganan una 0-2-0, eh, Gustavo, qué tal, qué lindo que sos. Ahora, ¿perdiendo? Y entonces empecé a escuchar lo que decía la gente. ¡Oh! No, no, no. Caliente es como una pava. Es que Boca era una calamidad. Boca era un desastre. No pateaba el arco, no ganaba la pelota, no ganaba una dividida. Este, en rojo queriendo pegar, solamente pegar. Este, quería hacerse echar. Jugadores que no daban la talla, mal físicamente. Y después, cuando terminó el partido, porque eso lo vi mucho en el primer tiempo. En el final del partido, que Boca tiene una grieta como el país, lamentablemente, que va a ser difícil que se unan porque hay dos bandos muy divididos. Y lo perjudica notablemente. Lo que me parece que percibí, y ayer justo estuve con un par de hinchas de Boca y se lo dije, me dice Gustavo, esa, 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 esa. Me parece que ven la diferencia que hay hoy entre el destino de uno y el destino del otro. Claro. En River entraba Acuña, entraba Pesela en el segundo tiempo, entraba Nacho Fernández, que ese mejor jugador era Gallardo. Estaba Gallardo y el otro día estaba Martínez. Sí, Gallardo lo empequeñese a Martínez. Claro, Gallardo lo hace chiquitito así a Martínez, por eso hoy piden la renuncia de Martínez. Claro, claro. La actitud de River contrasta mucho con la actitud de Boca. Los cambios de River con el chiquito delgado que entra, por cierto, es un fenómeno. Sí, sí, sí. Pero, ¿viste? O sea, hay un contraste tan grande. Uno en la Copa Libertadores y el otro sacado. El martes Copa Libertadores con Colo Colo, ¿viste? Ellos creen que lo de River es muy positivo, lo de Boca se torna negativo. Entonces, siempre el lado de enfrente te marca el humor. Siempre. El vecino marca el humor. Le ha pasado mucho a River, ¿eh? Sí, mucho, obvio. Yo me acuerdo que River compraba colombianos porque Boca tenía tres colombianos buenos. En los tiempos de Bianchi, Macri y todo eso, se volvía loco. Pero la jerarquía, Gus, si equiparás nombre por nombre, está en el sentido de pertenencia de cada jugador, ¿eh? Porque vos decís, Advíncula o Acuña. Están más o menos parecidos. No, a mí me parece que Boca tiene un buen plantel. ¿Butos o Lautaro Blanco? Bueno, Juan, lo que pasa es que estaba, lo vi a Boca mal, mal físicamente, como que parecía un equipo viejo. ¿No le hicieron la cama a Martínez? No. ¿No le soltaron la mano a Martínez? No, no. No porque en la bombonera que ganaba. En la bombonera estás ahí con dos testigos. Están ganando siempre de local. No, no. Hay muchos desaciertos. Hay una diferencia. Le soltaron la mano hace mucho, entonces vamos a ese criterio. Hay una diferencia. Hay jugadores muy grandes. La bandera de Romero en el palco de la familia. Bueno, pero yo te digo que... Provojando a los hinchas, haciendo silencio. Ya empezó mal eso, ¿eh? El sábado de la noche fue una fiesta, Pablo. Sí. Había 70% de River. Y gente importante de River. Y estarían tocando el cielo. No, no. Sábado. Perdón, viernes. Ah, viernes. Viernes, ya sábado. La previa. Porque yo llegué a la una en la mañana del sábado. Sí. No había buenas sensaciones de clásicos. Sí, porque había muchos suplentes. Porque aparte reconocían en Boca un buen equipo. Claro. Boca tiene, si estuvieran bien los once, muy buen equipo. Sí. Y de local, como decías vos, la gente los activa. Porque de visitante... Pero jugó muy mal al vínculo. Jugó muy mal rojo. Mal por Fernández. Mal Medina. Sí. Cavani no estaba para jugar. Bueno, pero hay jugadores que no están nunca para jugar. Siempre están lesionados, viejo. Entonces... Tampoco sirve. Y vos veías a River con una destreza, con una actitud, viste, que pensando bien el partido, tácticamente Gallardo fue maravilloso porque Simón iba a buscar al cinco. Pero con mucho suplente. Yo cuando vi que a los nueve segundos a Gattoni lo amonestaron, dije, esto va a ser dramático. Pero el tipo, qué sé yo, viste, tiene una presencia. Yo creo que si creen que solo es Diego Martínez el problema, la pifia. Porque para mí es desde el primero hasta el último que viene decantando en un año que el único objetivo ahora de milagro es ganar la Copa Argentina, que es el peor de los torneos que tiene. Y menos mal que Boca hace poco le ganó y lo eliminó a River en Córdoba, fue así en Córdoba. Porque te acordás que la sacó la pelota ahí en la línea Romero cuando parecía gol de River y en los detalles termina ganando. Porque si no son muchas victorias consecutivas de River. Sí. Entonces, hay algo que también preocupa que es el historial, que Boca tiene ventaja. Llevaba ocho, nueve, en un momento hoy creo que está a cinco, ¿no? Sí, cinco. Está a cinco. Y vos ves el panorama como está. Cosa que también le pasa a San Lorenzo con Boca, ¿viste? Claro. San Lorenzo vive un poquito de, che, tenemos hijos con Boca. Se mira, claro. Pero ya te están enchicando el margen. Sí, se miran, se miran. No, pero cinco partidos ya dejó de ser paternidad, ¿eh? Y es una distancia, ¿eh? Boca ya no es papá de River, ¿eh? Son dos años. ¿Cinco partidos? No, no, cinco partidos no hace la diferencia. Bueno, mientras lleve dos partidos. Veintidón partidos hace la diferencia. La gente vive el momento, ¿no? Vive, che, en 1934. Mientras lleve dos partidos, no pasa nada. Bueno, ¿cómo sigue esto? Porque es raro tener a un técnico por una semana, ¿no? ¿Cómo es? Se queda hasta el sábado, el sábado lo echan, ¿cómo es? A mí me parece que cuando Martínez se vaya, que por ahí depende también un poquito de él, ¿viste? Él dijo que tenía ganas. Pasa que tiene mucha gente en contra. Yo escuchaba a los hinchas de Boca cuando se iban de la cancha. Sí. ¿Viste? Porque hubo muchos medios que hicieron esta encuesta. Olé, TNT, creo que ESPN, T-Sport. ¿Qué opinás? Le decían a la gente. La gente se llama Martínez, andate. Andate porque, es más, tiene la suerte, entre comillas Martínez, de que los dos muchachos de talleres de Córdoba tiraron la pelota a las nubes en los penales. Sí, si no estaba afuera también ahí. Ya estaba achado. Sí. Ya estaba achado. Pasa que cambiara el técnico hoy. Me parece que cuando Martínez se vaya, que va a ser hoy, el domingo que viene, hoy, o en diciembre. El tema es quién viene. Si fuese hoy, me parece que Rudman lo reemplaza, para mí. Claro. Rudman. Pero pensé en proyecto grande a futuro. Técnico campeón del El Mundo en Boca, sub-20. Sí. Y después me parece que quieren a Quinteros. Bueno. Pero no sé. El técnico de Vélez. Y le sacarían, imagino, si eso pasa, otro técnico a Vélez. Sí. Así que Vélez está también. Pero me parece que tenés que armar un cambio también de política. Si viene un técnico, decide, dispone, elige. Yo cuando veo este mercado de pases digo, ¿quién eligió esto? Pero eso es relativo. Si eligió Martínez, ya habría que haberlo echado. Mirá que Almirón Fuerza Lorenzo llevó 10 jugadores. Sí, uno peor que el otro. Y dejó un Tendal y deudas, ¿eh? Sí, bueno, pero si yo contrato un técnico, también hablo con el técnico. Porque no le puedo decir al técnico, te traigo a Medel. ¿Para qué? ¿Para qué? Viste, no, no, no. Sí, la gente quiere que Riquelme ponga la mano en el bolsillo. Yo entendí un poco el mercado de pases de Riquelme. Porque como tenía un equipo consolidado en esos 11. Y buscaba reemplazos ahí. Él buscaba reemplazantes. Buscaba bancos y suplentes. No buscaba titulares. Creo que le faltó un 10. ¿Y qué es lo que lo expone? Lo que hace River. Que River enseguida te resuelve el 4 que es Bustos. Que no me gustó cómo jugó el partido. Le ganaron la espalda todo el tiempo. En 5 minutos compró 5 jugadores. Acuña campeón del mundo. PC la campeón. Pero esto también es de Gallardo. Porque de Michele no pudo convencerlo. Pero, ¿por qué Gallardo los convence? Porque saben los jugadores que cuando van con Gallardo, van a mejorar. Exacto. Van a dar su mejor versión. O van a triunfar. Y van a ganar deportivamente y económicamente. Bueno, chicos, el Talibán, ¿me lo llevo o te lo dejo? Lo que quiera él. Estoy prendido fuego. Lo que quiera él. On fire. ¿Fuiste a la cancha? Sí, estuve, estuve, estuve. Sí, a último momento entré por la ventana, pero estuve. Qué suerte que estuvo, ¿no? Porque... Sí. Riquelme debe rodearse mejor. Lo voy a decir en un rato nada más. Sin duda. Tiene algunos muchachos a su lado. Sí, hay gente que atrasa, ¿viste? Sí. Que no sirve eso. Ya hay que mirar para adelante, hay que cultivar la cabeza, hay que ser inteligente. Ya esas cosas de otros tiempos, ¿viste? Sí. Sí, me decían hoy gente de seguridad que en el caso del arquero hay que sancionarlo, la institución, y hay que sancionar al plateísta. Porque también se ha tomado esta costumbre en la Argentina que hay gente que está desquiciada, que va a los estadios y te dice cualquier cosa. Agarra a un jugador y lo reputea de arriba abajo y el jugador tiene que bancar. Pero también uno puede entender que a veces al jugador, aún siendo profesional, le salte. Sí. Porque es inaguantable la situación. Es difícil el plateísta porque, a ver, ¿lo sancionás por qué? Porque insultó. ¿Sabes lo que tenés que sancionar? Sí. Tenés que sancionar la cancha. Y sí. El tema es que... El tema es que le hizo perder 420 mil dólares a Lorenzo por ser racista. Pero por mucho menos Pablo Pérez... Pablo Pérez por mucho menos se tuvo que ir de Boca. Sí. Yo creo que una medida justa sería rescisión de contrato para Romero. No puede atajar más en Boca. Romero con la bandera de la familia, haciendo silencio a la gente de Boca. Bueno, pero se lo renovaron. Y el rendimiento de Romero. Pero perdón, se lo renovaron hace poco el contrato que se le anunció. Bueno, que sea suplente. Qué sé yo, viste. Que sea suplente. No es un tema nuestro. Y después, lo que vos decías, Gustavo, la grita política está muy metida en Boca. Sí. Porque no es fácil para Riquelme, y yo no soy abogado de defensor ni mucho menos de Riquelme, pero que después de un partido salga el presidente de la Nación. No, no sube. Mauricio Macri. Ah, qué duro. Es fuerte. Pero sabés cómo lo resolvés. Porque el Víctor Blanco pierde raci. ¿Sabés cómo lo resolvés? Ganando todo. Bueno, pero es difícil ganar todo también. Cuando Macri y Bianchi ganaban todo, nadie les rompía las pelotas. ¿Sabés por qué? Porque ganaban, ganaban, elegían, elegían, construían, construían. O sea, cuando estás siempre a la defensiva y estás con esos malos tonos, como dice Gustavo, que ahora va a plantear algo que creo que yo sé por dónde viene, y te va un poquito mal, te van todos en contra. Sí, sí. ¿Viste? Pero te van duro, ¿eh? Y bueno, es la vida, papi. Y no te va solamente la prensa, te van. No. Porque River pierde. Es la vida. Y no sale el cruce, el presidente de la Nación, a Jorge Brito. Ah, es la vida. También hay que estar en los pantalones de Riquelme, ¿eh? Es duro. Boca vive en la grieta como el país, lamentablemente. Exactamente. No suma, porque vos pariste un clásico, y mirá si te gana la Copa Argentina Riquelme ahora. Sí. Entonces digo, siempre hay que esperar, hay que tranquilizar. Esto cada siete días. No hay que ser tan ansioso de vida enseguida. Exacto. Puede parecer a la boca, ¿eh? Oh, bien, bien en el campeonato que partió ayer otra vez. Así que hay muchos detalles. Hoy juega Vélez, hoy juega el equipo del momento con el último campeón. Buen día para todos. Buen día, señor. Vélez se gana estudiantes, lo deja fuera de la lucha a Boca, le va a sacar 12 puntos en juego, muchísimo, más allá de la actualidad y de los pocos argumentos futbolísticos que presentó el equipo de Martínez. Si gana Vélez, deja fuera a Boca hoy. Y le saca 12 puntos en juego. Riquelme creo que se mete en la pelea. Y después estaría interesante hablar de la cuestión reglamentaria. Que hay que entenderla. Porque quiero marcar esto. A Jiménez lo condena que la pelota ingresa. Si la pelota pegaba en el palo y salía, y si el árbitro tenía jerarquía y espalda, debió cobrar penal. Porque cuando se habla de mano de inmediatez, la inmediatez se marca cuando la pelota ingresa. Y entre que la pelota no ingresa y la mano de Milton hay una situación que para mí es subjetivo, era falta de Armani contra Jiménez. Bueno, muchos árbitros decidieron, dijeron eso, ¿no? Gran edición del VAR, ¿eh? Gran edición del VAR que en un minutito se escucha paleta diciéndole, mano, contacto del arquero y gol. El tema es que Ramírez, que arrancó como sheriff y terminó como una carmelita descalza, porque a los seis segundos nunca vi que un futbolista se ha amonestado por aguantar la marca del nueve, no lo vi nunca. No le pega. Si vos querés, yo digo lo siguiente, no voy a criticar la conducción. Si vos arrancás a los cinco segundos así, Colidio, Fonseca y Rojo afuera, no mires para otro lado. Para mí le faltó jerarquía. Por suerte lo veníamos anticipando, venía de un error grosero en Estudiantes Platenses. Para mí a Ramírez le quedó gigante el Clásico. Más allá de esto, River ganó con argumentos y impuso condiciones ante un Boca deshilachado. Bueno, vamos a hablar mucho del Superclásico, ¿eh? Por supuesto que fue el sábado, pero todavía queremos analizar un poco más lo que sucedió. ¿Hay reunión hoy por Martínez, por el técnico de Boca o es...? Ya existió una reunión entre parte del Consejo y el técnico. Yo creo que la decisión está tomada de culminar con el ciclo. El tema es el tiempo y cuándo. El tema es que no digan River te echó otro técnico, pero el ciclo está culminado. Tengo entendido que el fin de semana ante Belgrano dirige en Córdoba, pero que el ciclo está terminado. Y acá tenemos que también hablar de responsabilidades, porque el técnico le dio identidad al principio. Ah, o sea, para maquillar, que no te elimina River o no te saca el técnico River, juega con Belgrano y se va. Aquello que pasó con Belgrano y se va. Aquello que pasó con Berendici en Boca no quieren que suceda más. Detalles, igual. Sí, son detalles, coincido con vos. Igual me preguntás a mí... Detalles para hinchas, yo no sé nada. Me preguntás a mí, el ciclo está cumplido, pero el técnico tiene que cumplir su contrato hasta fin de año. Bueno, podés, a ver, sacar un técnico, poner a Rondin Terino. ¿A quién traes? Creo que si se va, ¿eh? Dirigiría a Rutman. Bueno, por eso digo. Técnico campeón mundial sub-20. En Europa seis meses antes, vos sabés que el técnico no continúa y buscás un reemplazante. Empecemos a copiar las cosas positivas e importantes de afuera. Me parece que el ciclo lo tiene que cumplir su contrato, pero el ciclo está cumplido. ¿Cuál es una pregunta, supongo? Tiene la suerte de que los muchachos de taller ya tiraron a las nubes la pelota. Claro. Si no, hoy estaría... Sí, totalmente. Afuera de todo. Perdió con Racing, perdió con River, y sobre todo que Boca no demuestra argumentos, porque vos podés perder. El tema es cómo y River te pasó por arriba. Suponete que dirige contra Belgrano y gana. Es raro echar a un técnico después de una victoria, ¿no? Es que no creo que suceda. Y si después tiene una más y juega Copa Argentina y le gana Copa Argentina a Talleres. Perdón, va a que tiene que jugar. Dame una charla, chicos, este es mi último partido, dirijo, dejen todo por boca, me voy, va, dirige, gana. Muchos técnicos renunciaron antes avisando que era el último partido. De Michelis, por ejemplo. Bueno. Tevez. ¿Por qué nombraste a Tevez? Bueno, de Michelis se fue con una victoria. A Quiñones el sábado. Aguanta, aguanta las redes. ¿Viste cómo lo bancaron a Quiñones? El tiempo me dio la razón, ¿no? Bien, Quiñones. Todo apoyándolo, ¿no? Futolísticamente, un desastre, una vergüenza que lo haya puesto. Un partido que no nos echan a uno al principio, elegimos nosotros jugar con uno menos. La verdad no lo entiendo. Creo que no lo tiene a Quiñones. Futolísticamente no está para primera división. No lo pongas. Porque digo, nadie se hace cargo de esta mala praxis, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabía que el pobre muchacho no podía rendir en la Argentina. Bueno, por eso no es culpa de él jugar. Y yo le escribí a Tevez. Quiñones, no lo conozco. Le dije nada. Le dije, che, ¿a quién trajiste? No, no, es un fenómeno, me dijo. Y Kiesa, que es el que lo trajo a la Argentina. Porque es lo mismo que a mí me manden a manejar un avión. La verdad yo me siento, veo un montón de teclas, un montón de botones, no sé qué tocar. Y el chico le pasa lo mismo. No es culpa de él. Lo trajeron, lo pagaron un millón de dólares. En un club pobre hicieron gastar un millón de dólares. O sea, hay una mala praxis. Por eso Tevez no dirige. Usted está jugando el padre con los amigos, no sé qué, lo veo en los videos. Ah, un detalle. Volviendo al tema, porque Candalaf abrió y cerró una ventana rápidamente y pasó. Y porque soy así. Demichelli se fue ganando. A Demichelli lo echaron porque estaba Gallardo libre. Si no, Demichelli seguía siendo el técnico de River. Esto hay que marcarlo. ¿Y qué tiene que ver? Si Gallardo... No, vos decís. Hay un técnico que ganó y se fue. A Demichelli lo echaron porque estaba Gallardo libre. Si Gallardo seguía en Arabia, Demichelli seguía siendo el técnico de River. ¿Vos sabés que me acordaba yo ayer? Miré el partido en la platea. ¿Cuánto hace que no vea un partido en la platea? ¿Qué experiencia para mí? ¿Cómo te trataron? Diez puntos. Le agradezco en serio a la gente de Boca lo bien que me trató porque no es fácil. Periodista de treinta y pico de años que mira el partido en la platea. Es el patio de mi calle. A los de Boca y a los de otros equipos porque había de varios equipos. ¿Dónde? En la cancha de Boca. Había yo. Un ex presidente independiente. Socios de Boca se quedaron afuera y había gente de otros equipos en la cabina transmitiendo para un stream. Gente gritando el gol. No, en las cabinas hay muchos. Pero son acreditados por prensa. Son periodistas. El tema es, ¿dónde estaba Ducatenseguro? Porque no lo vi. En la tribuna de Boca. Bueno, eso sí estaba. Porque si vos me decís, hay socios que pagan la cuota y no pueden ingresar a un clásico, bueno, que ingrese alguien que no tiene nada que ver con la historia de Boca, sí. Yo te hablo de la playa. El que va yo feliz mientras lo vea lejos de mi club. Si vas a la cabina y estás acreditado con un medio de comunicación, no lo veo mal, ¿eh? Bueno, pero no está bien que grites el gol desenfrenadamente. ¿Cómo estaba usted? Sos periodista. Pero perdón, perdón, perdón. No sé si sos periodista. Chicos, nosotros también vamos a la cancha y no somos de Boca. No, pero digo, el gritar el gol no tiene nada de malo. El periodista de todos los clubes, o sea... Cuando en Radio Mitre se hacían las transmisiones, los relatos compartidos de Atilio Costa Febre. Claro. Eran compartidos. Cuando había un gol de River, Chata gritaba el gol de River y está perfecto. Bueno, pero está trabajando. Y en el que estaba trabajando también, ¿eh? Está trabajando. ¿Y gritó el gol de River atrás del innombrable y estaba trabajando? Pero sí trabajan, para un medio. No sé. Después te puede gustar o no lo que hacen. No, yo te digo lo que pasó en la platea. En la platea yo estaba ahí y bueno, ahí ves a la gente lo que dice, cómo se expresa. ¿Cómo estaba el plateista de Boca? Enojado por los jugadores, enojado por los dirigentes, enojado por los jugadores. Era un equipo que no agarraba la pelota. Con los jugadores. Que no recuperaba. Sí, en ese momento con los jugadores. Después, cuando terminó el partido, la grieta grande de lo que pasa en el país. La política en Boca. Andate, Riquelme. Y otro enseguida dice, vos sos de River, entonces si querés que se vaya Riquelme. El macrismo no vuelve más. No. Es una locura. Esa discusión. En qué te han convertido de Boca. Esa discusión que yo trato de evitarla. Trato de evitarla. Quiero ni escucharla. Porque ahí el que decide es el socio. Esto es como el gobierno de Milley. El que decide es el pueblo, chica. Claro, el que decide es el pueblo. Bancatelo a Milley porque, ¿sabes qué pasa? Lo eligió el pueblo. Lo que pasa es que no sé si hay otros clubes tan politizados como Boca. Politizados me refiero a la política nacional. No, no, no. No debe haber. Hoy Boca. Hoy Boca. No, claro. Independiente. No tanto como Boca. Ahora escalón más abajo. Hace un par de partidos. Era Grindetti, Amarillo. Está bien, pero... Perdón, hace un par. Acá está muy identificado. Se fueron insultados los dirigentes. Acá los dos polos están muy identificados porque hay dos figuras muy claras. Pero la del Macri. La derrota te pone esas dos. Bueno, pues si ganás me desacuerda. Leí que Macri salió a hablar después de la derrota de Boca. Macri no se presentó en la elección de Boca, ¿no? A ver qué tuiteé. Macri presentó una lista de oposición y no se presentó a votar por un día que tenía programado. Fui a Mundial de Clubes. Hay que respaldar lo que uno dice con los hechos. Y el expresidente de Boca que para mí fue, me parece, desde la gestión, lo más importante que ha dado en la historia de Boca, no se presentó a votar. Entonces, ¿qué respeto le merece aquel que fue a votar por Macri? Con la lluvia era mí como un boludo. Después tenemos que hablar de esta gestión deportiva. Medell lesionado, Aguirre lesionado. ¿Medell? ¿Dónde está Medell? Miramón titular, 45 minutos, lo pierde Alancini, una irresponsabilidad total. Jiménez suplente, creo que es lo que más ha rendido. Barinaga suplente ingresó faltando 6, Belmonte suplente no ingresó y Martegani, que fue solución en la Copa Sudamericana, no es tenido en cuenta. Tenemos que hablar también de la gestión deportiva y de las incorporaciones porque no han sido refuerzos que han llegado en este mercado de pases. No todo es malo, lo de Boca Predio del sábado, muy bien. ¿A qué te referís? ¿El Colidio de dónde salió? Ah, bueno. Ah, yo con Chicano. Ah, no. Yo con Chicano. Ah, no. Mirá o no. Es una vergüenza. Estuvo muy bien. O sea, buenos días. Buenos días. Colidio dejó 9 millones de dólares a Boca y eso es una gestión que, yo digo lo siguiente, no critico una ni otra. La gestión de Angelisi en su momento, el macrismo, si tenías 6 partidos en primera y te ofrecían 20 millones de dólares, lo vendías. Esta gestión prioriza que los jugadores jueguen nacidos en Boca. Son diferentes gestiones. Ahora, Colidio le dejó 9 millones de dólares a Boca sin debutar. ¿Te parece mal o bien? Me parece mal. Bueno, Valerdi lo mismo, con 6 partidos, 20 millones. Ahora, también tenemos que decir que Eke Fernández le dejó 15 millones de dólares con más de 80 partidos en primera. Un poquito más también. Lo vendimos como 20 pal. Por eso hay que despojarse de la política y hay que hablar, creo, de la gestión deportiva. Futbolísticamente hablando, lo de Boca fue muy pobre. Preocupante lo del sábado. Señoras, señores, no, me acaban de mandar una foto, perdónenme. Amigos, hemos llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado. Denle me gusta, comenten, eso nos ayuda a llegar a más personas. Es completamente gratis y como siempre, agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal desde el Mercado Pago con lo que pueden. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!